¡Ay, esta es ya! ¡Qué linda, Tere! Te salió muy linda. Altísima, bellísima. ¿Estás orgullosa de tu papá? ¿Te avergüenza tu papá? ¿Un poco y un poco? Orgullosa, sí. Muy bien, muy bien. Porque igual viste que los padres en algún momento también es papá salí, papá salí. No, con este estamos, estás a gusto. Sí, estamos a gusto. ¿Ya le diste un regalo de cumpleaños? ¿Qué le regalaste? ¿Qué le regalaste? ¿Qué le regalaste? Bueno, un viaje, lo regalamos. ¡Ay, ya! No, él solo y otras cosas más. Pero pará, ¿le regalamos quiénes? Yo y Tomás. ¡Ay, ya! Se me está emocionando Franco. Un viaje para que me vaya solo. Quiero subrayar esto. O sea, me despachan solo, como corresponde. Hacen un regalo para ellos, en realidad. Exacto, por eso lo digo. Estamos bozosos con tu hija, ¿no? Estamos, sí, bueno, sí, un poco sin. Sí, un poco sin. Bueno, nuestra historia también hace que tengamos una relación muy íntima, porque yo nunca viví con su mamá, no sé si ustedes lo saben. Entonces, desde que Teresa nació, hoy tiene 13, va para 14, vivió desde bebé, vos que seguís teniendo un bebé hoy, conmigo. Cuando estaba conmigo, estaba conmigo sola, ¿no? Muy papá, muy papá. Entonces, eso nos enseñó un montón, sí, nos enseñó muchísimo. Y desarrollamos una relación, insisto, muy íntima, ¿viste? Muy uno a uno. Cuando estás con alguien y tenés hijos con alguien. En general, bueno, son dos, ¿no? Padre, madre, madre, mamá, mamá, lo que sea. Pero a mí me tocó, cuando me tocaba estar con ella, estar solo con Teresa. Y eso, porque además ni siquiera tenía novio yo, ni nada. En ese momento, entonces, eso fue muy determinante en nuestro vínculo, porque... Te habrás asustado en algún momento, ¿no? Muchas veces, sí, muchísimas veces. Pero todos los padres nos asustan. Todos, por eso digo. Un día se me cayó, por ejemplo. A todos nos pasa, Palo, a todos nos pasa. Se te cayó de la cama. Yo no estaba enterada de esto. No, peor, estábamos en una playa con unos amigos míos y se me cayó como de una especie de... Bueno, de un muro, digamos, de un muro bajo, pero muro al fin. Yo la estaba teniendo de la mano y se cayó a la vereda y yo sentí efectivamente que la perdía, ¿no? Bueno, no ocurrió, no ocurrió acá. Menos mal que no ocurrió. Y así como esa anécdota, muchas otras anécdotas de esa soledad, que no era exactamente soledad, porque siempre estaba muy bien acompañado, igual amigos, amigas, colaboradores, personas que capaz que... Habrás tenido que aprender un montón de cosas. Sí, un montón, un montonazo, porque no... O sea, yo por supuesto quise ser papá, eso desde ya, pero como no viví con su mamá prácticamente nunca, o sea, muy pocos días... Estar solo con un bebé o estar solo con un niño es intimidante. Para eso, para mí fue fuerte. Y por eso, ese primer año, yo tuve la posibilidad de prácticamente no trabajar, porque había dejado un trabajo, tenía algunos ahorros, no era este momento, ni del dólar, ni de la Argentina, era otro, ¿no? ¿Cuándo entendiste que era su papá? No, cuando nació, mejor dicho, cuando su mamá estuvo embarazada. Sí, ya lo sentiste. Cuando su mamá supimos que estaba embarazada, ya lo sentí. Y además eso, en mi caso puntual, esto sí lo he contado públicamente en más de una ocasión, pero voy a tratar de ser sintético ahora. En mi caso, además, la llegada de Teresa me ayudó y mucho a manejarme con mayor verdad en la vida. Y el desarrollo de mi orientación sexual, mi sexualidad, etcétera, está estrechamente ligado a saber que Teresa estaba llegando y a querer manejarme con la mayor, insisto, dosis de verdad posible, la mayor honestidad con ella. Entonces, siento que si en mí hubo un armario, que sí, creo que hubo varios, no solamente uno, se abrió, lo terminó de abrir, Teresa, ¿no? Ay, pobre, qué responsabilidad. No, pero que estoy de amor mucho. Perdónalo, Teresa, perdónalo, él te quiere, ¿viste? Sí. Ahora vos, Tere, ¿cómo es Franco? Contanos la verdad de Franco, Teresa. Contanos Franco, papá. Yo creo que es un papá normal, pero tiene sus cosas. Queremos saberlas. ¿Qué cosas? Bueno, es enojón, nervioso, pero sí, no sé. Todos los papás lo son. Sí, oye. Y las mamás también. Un beso para mi mamá. ¿Por qué Teresa, Franco? ¿Por qué se llama Teresa? Cuando supimos que su mamá estaba embarazada, nosotros habíamos ido a un par de clases de yoga, me acuerdo, en las que al final el profesor siempre recitaba una oración de Santa Teresa de Jesús, que es una oración muy conocida, que es un poema más que una oración, no somos personas religiosas, pero es un poema que es conocido como que nada te turbe, que nada te espante. Y la autora es aquella poeta mística que era monja, Santa Teresa de Jesús. Entonces, de ahí, de esas clases, tomamos Teresa. Pero además, su abuela materna se llama Graciela Teresa. Entonces, eso también ayudó. Y después, como iba a llevar mi apellido, también Tete, antes del Trending Topic. ¡Un misionario! ¡Un misionario de las redes sociales! Antes del Trending Topic, sonaba bien. A mí me gustaba cómo sonaba. Yo creo que ella ahora está un poco peleada con su nombre. Tete, prefiere la abreviatura Tere. ¿Por qué? No sé, es un nombre vieja para mí. Le vamos a pedir muchas disculpas a las personas que nos están mirando. No se auto percibe Teresa, mirá. Lo dijo con tanto amor tu padre el porqué de Teresa. No, es una historia linda, supongo. Pero siempre me digo Tere. O sea, me pregunta mi nombre y yo digo Tere, no digo Teresa. Tere, está muy bien. Me gusta el apodo igual, Tere. ¿Te ha hecho pasar vergüenza alguna vez, Franco? Sí, obvio que sí. Sí. ¿Qué te ha hecho? ¿Te acordás? Con amigos. Con amigos, supongo. O en la calle, no sé. Voy a tirar una pregunta directa. El momento en que nuestros hijes crecen, viste que empezás a tener determinadas charlas sobre el desarrollo, el crecimiento. Digo, varón, Franco, con su pareja. ¿Cómo fue el tema del desarrollo femenino y mujer con dos varones? Los dos lo entendieron muy bien. De hecho, en cuarentena hicieron como una clase medio para aprender sobre eso. Pero sí, como un papá normal. Y mi mamá también. Pero sí, todo bien, la verdad. Es un papá normal. No es un compañero normal. No es acá, acá no lo vivimos como normal. No es una persona normal. Bueno, no sean los normales tampoco ustedes, los amores. Yo los adoro a todos, pero acá nadie es normal, ¿eh? No, obvio que no. ¿Quién quiere serlo? Por otro lado. Qué aburrido. El amor más grande del mundo. Sí, sí, yo sé que es un lugar común y que suena como algo muy dicho, digamos. Pero sí, porque también yo así lo siento genuinamente, digamos. Siento de verdad que Tomás y que Teresa forman parte realmente, una vez más digo esto, de mi intimidad. Son las personas de mi intimidad y son las personas que amo de manera, por supuesto, a veces turbulenta, a veces accidentada, a veces tensionante, pero amor al fin, ¿no?